Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y esta tarde vamos a compartir unas ideas sobre un tema que a mí me parece profundo. Y el título que voy a recordar, el título es Nuestro contrato sagrado con la vida. Un tema, título interesante. Y entonces he estado reflexionando sobre esta idea del contrato y conectado con la vida. Porque la vida es una cosa que nos hemos de tomar muy en serio, ¿verdad? Porque es todo lo que tenemos y la vida es un largo viaje, es una aventura, es una experiencia de muchísimas experiencias en diferentes aspectos de la vida. Pero es un viaje extraordinario. Y este viaje de la vida puede ser, puede darnos logros y puede hacernos sentirnos muy realizados, felices. Nuestra vida puede tener mucho significado, podemos sentirnos muy alineados con la vida. Pero al contrario, la vida puede ser un viaje difícil, arduo, complicado, doloroso. A veces incluso la vida puede llegar a perder de su sentido. Cuando perdemos un poquito, cuando estamos desorientados porque suceden cosas importantes o graves en nuestras vidas. Y está pensando que aquí todos tenemos un interés por la meditación, por tener un camino espiritual, una práctica personal espiritual. Y cada uno le da la forma que desea de acuerdo a su inspiración. Pero encuentro que realmente un camino espiritual, una reflexión espiritual, incluso una práctica, es algo extremadamente útil en la vida. Para enfocar bien nuestra vida, para orientar de forma correcta nuestra vida. Y para realmente sentirse preparado y tener herramientas. Porque finalmente la vida ocurre o se manifiesta a diferentes niveles. A nivel mineral, a nivel vegetal, a nivel animal, a nivel humano. Hay diferentes formas de expresión de la vida. Y a nosotros nos toca la parte espiritual porque somos seres humanos. Y tenemos conciencia. Y el camino espiritual nos ayuda a comprender mejor esta dimensión de la conciencia para poder aplicarla en nuestra vida. Es decir, que la espiritualidad es algo realmente extremadamente profundo y sutil. Porque la conciencia no es algo que no es algo que se puede ver ni tocar. Sin embargo, somos seres conscientes y nuestra conciencia se expresa continuamente. Y cuanto más comprendemos los mecanismos de la conciencia y más vamos a poder desarrollar unas herramientas, más nos sentiremos como estables, equilibrados y como dueños de nuestras vidas. Dueños en el sentido de seres. Entonces, aquí en el centro de meditación Raja Yoga, hablamos de la meditación Raja Yoga. Y Raja significa reencontrar este ser soberano que somos, pero que a veces se ha quedado dormido o desorientado. Entonces, volver a encontrar ese ser, o sea, volver a conectar con esta dimensión de la conciencia y disfrutar del viaje. Porque si no somos tan conscientes de esta dimensión de la conciencia, si no sabemos tomar las riendas del ser consciente que soy, nuestra vida puede ser caótica y puede haber como oscuridad o ignorancia. Y entonces vamos a chocar con escenas, con dificultades, con problemas. En cambio, si desarrollamos nuestra espiritualidad y que comprendemos esta idea del contrato con la vida, de este contrato sagrado, vamos a realmente disfrutar. Porque yo creo que la vida merece que la comprendamos, que comprendamos toda su profundidad y su dimensión y que la disfrutemos. Porque cada escena que nos ofrece la vida es una oportunidad para crecer, crecer, para madurar, para elevarnos y para ser más libres. Entonces, estaba imaginando sobre este contrato que podría ser como cuando unos socios firman un contrato, se juntan y firman un contrato y si cada socio respeta este contrato, su parte del contrato y honra su parte del contrato, entonces todo va a fluir y dar muy buenos resultados. Entonces, he imaginado que este contrato sagrado con la vida tiene tres socios. El primero es yo, el ser, el segundo es la vida misma y el tercero es Dios o la dimensión divina. La llamemos como queramos. Entonces, primero es importante que cumpla un contrato conmigo mismo. ¿Tengo un contrato conmigo mismo? ¿Hay un contrato conmigo mismo? Porque yo, como ser humano, soy un ser que tiene conciencia. El ser es la parte de la conciencia y el humano es la parte corporal. Entonces, sabemos cómo cuidarnos, cómo cuidar de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones, nuestra salud, etc. Pero también tengo la responsabilidad de cuidar de mi ser espiritual, es decir, de cuidarme. Y cuidarme es comprender quién soy, conocerme bien, conocerme mejor, comprender quién soy y respetar quién soy, quién soy. Y dar al ser lo que necesita. Y una forma de respetarme y de cuidarme es desarrollar todo este potencial que está en mí. Porque finalmente el ser consciente que soy, el alma, tiene en su interior muchos recursos, muchos tesoros. Podríamos decir incluso que todo lo que buscamos en la vida, toda la belleza, toda la sabiduría, toda la fortaleza, todo el significado, todo esto está en nuestro interior. Es decir, que tenemos en nosotros un tesoro inmenso que podemos desarrollar para que el alma florezca, se realice, se haga fuerte y pueda realmente contribuir. Porque finalmente la conciencia tiene que expresarse y se expresa. Podemos cultivar estos tesoros, estos recursos internos que finalmente constituyen toda la belleza a la que podemos aspirar y toda la belleza que también el mundo entero está buscando. O sea, el mundo entero, cuando hablamos de belleza interior, estamos hablando de la paz, del amor, de la benevolencia, de la sabiduría. Todo eso es lo que el mundo entero está buscando desesperadamente y este tesoro se encuentra en cada uno de nosotros. Puede que esté bastante dormido porque si no, el mundo no estaría en el estado en el que está ahora. Entonces, cuando emprendemos un camino espiritual, la primera cosa que hacemos es aprender a, primero, conocerme mejor como ser espiritual, más allá del personaje, de todo lo que hago o tengo y cultivar estos recursos internos para que el alma realmente se sienta despierta, activada. Y ahora, toda esta energía, toda esta energía está totalmente disponible para que la pueda expresar. Porque es verdad que cuanto más paz, sabiduría, alegría, bondad, benevolencia, fortaleza, equilibrio, habrá en todo lo que voy a expresar mejor. Y mejores resultados, porque cuanto mejor la expresión, porque es algo que emitimos, mejores serán también los resultados, lo que vamos a recibir. Porque finalmente estamos constantemente emitiendo algo que viene del interior y recibiendo algo según lo que enviamos, según lo que emitimos. Entonces, es como crear un campo de expresión y recepción, como se diría, que sea lo más positivo posible para que llene mi vida de bienestar, de fortaleza. Entonces, la primera parte del contrato es conmigo mismo y honrar quien soy, respetar y despertar ese potencial interior. La segunda parte del contrato es conmigo mismo y honrar quien soy, respetar y despertar ese potencial interior. Entonces, la segunda parte del contrato es con la vida misma. Entonces, contrato sagrado con la vida, porque la vida es sagrado. No hay nada más sagrado que la vida, pienso. Y es todo lo que tenemos. Y la vida, ¿qué es? Aparte de respirar y sentirse que estamos en vida, vivos, la vida también es una energía, es una inteligencia. Y es también un conjunto de sistemas y leyes espirituales que rigen nuestras vidas, que rigen la vida y nuestras vidas. Y la vida, ¿qué hace la vida? Porque la vida finalmente es algo abstracto y al mismo tiempo nos envuelve a todos, incluso el planeta, los minerales, la vida animal, la vida vegetal. La vida es muy grande. Pero la vida, su papel es cuidar de la vida. Es decir, que es velar por la vida, es proteger la vida. Porque la vida tiene mucho interés a que la vida esté protegida. Cada forma de vida esté protegida. Y entonces, mi contrato sagrado con la vida es también contribuir. Es decir, es alinear mi existencia, mis pensamientos, mis intenciones, cualquier movimiento y expresión, alinear todo esto con el mismo propósito que es la vida. Es decir, que todo, cualquier expresión mía, contribuye a proteger la vida, a cuidar de la vida. ¿Entendéis? Es como una actitud interior y exterior cuando se expresa de forma concreta, pero que en mi vida haya esta benevolencia. Entonces, la buena noticia es que tenemos en nuestro interior todos estos recursos a favor de la vida. Y de forma a dar lo mejor de mí, a expresar lo mejor de mí. Porque finalmente expresar lo mejor de mí no solo queda bien y queda más bonito, pero también es una forma también de contribuir a un plan más grande que solo el plan de mi vida. Es abrirse y contribuir con el plan de la vida. Y entonces, es respetar este contrato con la vida cuidando de la vida. Y si yo cuido de la vida, cuido la vida a través de cualquier expresión mía, pues en retorno la vida me cuidará. Porque finalmente todo lo que damos es algo que recibimos también. Hay este movimiento energético. Dar es recibir. Y se dice también que lo que no se da, lo que no se comparte, se pierde. Esto es... Yo cuando escuché esto por primera vez me pareció tan grande. Todo lo que no se comparte, se pierde. Entonces, ¿cuánto tenemos que compartir? Aquí tenemos dentro de nuestra alma, de nuestro ser, un tesoro. De que el mundo entero está buscando algo de esto. Entonces, y la otra parte de la frase dice que lo que se comparte y lo que se da, se multiplica. Entonces, son como, forman parte, estas frases forman parte de lo que es, expresan lo que son las leyes espirituales. Y cuando las comprendemos, y que nuestra vida está alineada con esta comprensión de algunas leyes espirituales muy sencillas, pero al mismo tiempo muy profundas. Entonces, sentimos que estamos contribuyendo a algo grande que hace también que siento que la vida me lleva en brazos. Porque la vida, si yo contribuyo con la vida, la vida va a contribuir conmigo. Y entonces, esto es una protección. No sé lo que va a pasar en mi vida, en el mundo, etc. Pero sentiré esta protección. Me sentiré arropado por la vida. Y es un sentimiento muy hermoso. Y la tercera parte del contrato es el contrato sagrado con Dios. Con Dios, con lo divino. Y todos tenemos como seres espirituales, todos tenemos en nosotros una esencia divina. Es decir, que somos seres humanos, pero nuestra esencia la compartimos, nuestra esencia espiritual de paz, amor, sabiduría, pureza, luz. Esta esencia la compartimos con Dios. Y entonces, parte de este contrato con Dios sería compartir esa esencia divina en el mundo y, como diría, como representar esa esencia en el mundo. Es decir, que finalmente como seres espirituales llevamos dentro de nosotros esta esencia divina y que tanto necesita el mundo. Y entonces, mi papel, aparte de interpretar mi papel como padre, madre, en el trabajo, con mis amigos, cumplimos con muchos distintos roles y papeles. Pero también como ser espiritual, mi contrato con Dios sería representarle aquí en la tierra. Porque finalmente es lo que da sentido y dimensión a mi vida. Es decir, que podemos vivir de una forma como limitada, un poco egoísta, pensando en nuestro bienestar y en lo que realmente necesitamos en nuestra vida y que cuando todo esté ok, pues me siento bien y satisfecho. Pero cumplir un contrato con Dios da otra dimensión en mi vida. Y esto significa que procuro que esta chispa divina, esta esencia tan pura, que realmente va a contribuir a dar sentido a incluso a la vida de otras personas. A como vibrar desde una frecuencia más elevada que solo corporal, mundana o material. ¿Entendéis? Es decir, que viviendo mi vida de ser humano, pero desde una vibración, una conciencia más elevada. Y así es como que me siento alineado con esta fuente espiritual que finalmente buscan y llaman en todas las religiones. Finalmente las almas, los seres humanos, buscan a Dios, buscan confort, buscan protección, buscan seguridad, buscan compañía. Y entonces, si vibramos en esta frecuencia, pues estamos haciendo algo bueno. No solo para nuestra vida, sino también estamos creando una atmósfera en la que todos se sentirán cómodos y por qué no protegidos o a salvo, porque no habrá amenaza, no habrá violencia, habrá al contrario, benevolencia, altruismo. Y de nuevo, si yo cumplo, o sea, respeto, honro a este contrato sagrado con Dios, pues Él también cumplirá su parte del contrato. Es decir, que me sentiré de nuevo como acompañado, guiado, inspirado. Bueno, en Brahma Kumaris hablamos mucho de Dios, pero no es el Dios que pertenezca a una sola religión. Es compatible este concepto de Dios como el ser supremo, como esa fuente espiritual. Es compatible con todas las religiones, porque finalmente es la fuente universal de todo el amor, la benevolencia, la paz, la no violencia, etc. Es decir, finalmente la fuente de todo lo que nutre la vida y protege la vida. Entonces, si cumplo con mi papel, mi parte del contrato, pues sentiré también que estoy haciendo algo útil para la comunidad, para el mundo en general. Es decir, que actuando localmente, donde vivo, donde se interpreta mi vida, pero estoy contribuyendo de forma global. Actuando localmente, pero en mi conciencia hay una conciencia como más global. Estoy participando en algo más grande que mi propia vida. Bueno, esto son unas reflexiones y os propongo que hagamos una meditación sobre este tema y que lo vayamos experimentando. Vamos a poner un poquito de música. Podemos adoptar una postura cómoda, relajar nuestro cuerpo. Llegamos al final de un día muy completo, seguramente, y podemos desapegarnos, desconectar de todas las escenas de este día de hoy, de las conversaciones, encuentros. Y centro toda mi conciencia, centro todos mis pensamientos en el momento presente. Se dice que el presente es un presente, un regalo. Y voy a experimentar este regalo de estar totalmente consciente. Relajo todas las tensiones en mi cuerpo, suelto, el cansancio. Visualizo mi cuerpo sentado cómodamente. Relajo los pies, las piernas. La zona del abdomen, del estómago. Tomo conciencia de mi respiración. Inspiro. Respiro. Respiro. Relajo las manos, los brazos. Ese es. El cuello. Es. Es. Es en esta parte del cuerpo que suelimos acumular tensiones. Y voy liberando los hombros y el cuello. Relajo la expresión de mi cara, los músculos, los labios, la mandíbula, las cejas. Compruebo que mi frente esté bien relajada, voy soltando. Observo los latidos de mi corazón. Le agradezco el trabajo silencioso de cada uno de los órganos de mi cuerpo que están a mi servicio constantemente. Y a cada inspiración me lleno de calma y serenidad. Y al expirar, suelto, expulso. Las preocupaciones, los miedos. Las dudas. Me voy liberando. Inspiró. E invito la paz y la serenidad a formar parte de mí. Y poco a poco empiezo a sentir una corriente de energía muy suave, recorriendo el paisaje interior de mi cuerpo. Como un río muy calmado, muy sereno. Relajando cada músculo, cada órgano, cada tejido de mi cuerpo. Y equilibrando todos los sistemas de mi cuerpo. Respiratorio. Respiratorio. Digestivo. Circulatorio. Digestivo. Circulatorio. Respiratorio. Que se va equilibrando. Mi cuerpo está relajado. Y lo visualizó. Y lo visualizó como flotando en una luz muy suave y muy cálida. Como descansando. Mi cuerpo. Envuelto de una luz muy suave. Mi cuerpo se ha vuelto muy ligero. Y está descansando en una orbe de luz blanca. Muy refrescante. Y ahora me propongo viajar. Viajar más profundamente en el interior. Para conectar con el ser interior. Enfocó mis pensamientos hacia esa dimensión. Donde se encuentra un tesoro. El tesoro de mi belleza interior. Existe un tesoro muy bien guardado. En lo más profundo del ser. Y si a veces me involucro mucho en el mundo y en los asuntos externos. Puede que me olvide de este tesoro interior. O puede que se quede un poco dormido. Y creó esta costumbre de visitar con frecuencia esta dimensión interior. Conectar conmigo mismo. Pasar tiempo conmigo mismo. Y en el interior descubro. La sabiduría. La fortaleza. La dolorosa. La claridad. Benevolentia. Y al enfocar mi energía en estas cualidades, en esos recursos, van cobrando vida, se van activando, y pienso en algunas cualidades que me gustaría fortalecer. Para volverme una persona más estable, más fuerte, más feliz. De forma a poder contribuir mejor. Visualizó el ser interior. Por el alma. Como un ser de luz. Una fuente de luz llena de todas estas cualidades. Y en ese momento, conecto con el ser supremo. Con la fuente espiritual de estas mismas cualidades. Y le invito a que ilumine mi ser. Como el sol que nutre las semillas. Y genera vida en la tierra. Invito al sol espiritual a que llene de luz y de energía. Mi mundo interior. Siento su energía como una caricia. Que reconforta el alma, el ser. Me siento amado. Comprendido. Comprendido. Por ese ser. Comprendido. Siento que somos de la misma esencia. Celes espirituales. Comprendido. Con extends. Y esa energía divina. Hace brillar y crecer mi alma. Y pienso en la imagen de un diamante. Mi alma es como un diamante espiritual. Cuanto más cultivo cada faceta de mi belleza interior. Más valor y más brillo tendrá ese diamante. Y más valor y luz tendrá mi vida. Pues podré compartir ese tesoro de la belleza interior. Y sentirme colmado por lo que es el propósito de mi vida, de contribuir. ¡Gracias! Como los músicos antes de tocar en la orquesta afinan sus instrumentos para que haya armonía. Me abro a la luz y el amor del Ser Supremo de Dios para que el alma se armonice. Y despierte su belleza natural. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo único que es mi vida. Me lleno de energía pura. ¡Gracias! 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 Y como la naturaleza trabaja en silencio, el alma también se transforma, crece en el silencio de la meditación, en el silencio de la relación con Dios. Poco a poco enfoco de nuevo mis pensamientos en la realidad que me rodea. Con esta sala, respiro profundamente. Y traigo la luz y la suavidad de esa experiencia. Así como inspiraciones. Espero que haya ido bien. Y para terminar me gustaría añadir unas cositas. Siento que cuando realmente el alma, el ser espiritual, hace este trabajo de despertar esta espiritualidad. Y de conectar con Dios, de sentirse alineado, de sentirse alineado con la vida, con el propósito de la vida. Porque el propósito de la vida es expresar y contribuir. Y es lo que nos mantiene vivos y que nos nutre y que da sentido a la vida. Y entonces yo creo que cuando el alma está enfocada en este nivel de conciencia y que toma esa energía, se llena de luz, de sabiduría, de poder, de fortaleza interior, es como que, como decía, los instrumentos que se tienen que afinar antes de tocar juntos, pues el alma se va refinando también. Y entonces cualquier expresión, desde pensamiento, palabras, movimiento, el campo de la expresión es múltiple. Pero cualquier expresión del ser se irá alienando, se volverá más justo, más sabio. Y entonces más justo es cuando la expresión del ser es como muy, en cada momento es apropiada. Es la palabra, el movimiento, el pensamiento apropiado, justo, útil, a propósito y benevolente. Y luego también habrá sabiduría en cada pensamiento, palabra, movimiento. Sabiduría es decir que cualquier expresión del ser viene de un espacio de sabiduría y no de la emoción, del egoísmo, de la ira. Viene de un espacio de estabilidad y sabiduría interior. Por tanto, esto va a generar, va a ser útil para quien sea, para la atmósfera a mi alrededor, para la persona con quien estoy compartiendo, etc. Pero este espacio de sabiduría es importante que esté también activado y que lo cuide también. Y luego también habrá pureza y belleza porque finalmente lo más hermoso está dentro del ser y entonces es como sentir que el alma se va floreciendo, se va abriendo. Como la flor cuando se abre no tiene miedo a esparcir su fragancia, a revelar su color, su forma. Entonces, cuando el alma se hace fuerte, se llena de sabiduría y es precisa también, pues ya no hay miedo. Y el alma realmente pues está en su mejor expresión. Y el retorno es que recibir algo de la misma calidad. Por tanto, es como una alimentación, el alma cuanto más da y más contribuye, más va a recibir. La vida tendrá sus formas de servirme, de darme un retorno. Esto es captar, conectar con la inteligencia de la vida. Bueno, yo creo que voy a terminar ahora aquí. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.